Hoy me levanté y me fumé un fichín Quedé re loco y caminé hasta el fin Las plantas se transformaron Y unos enanos por una puerta se escaparon Por esa, sí, sí, por esa La que tiene manchas de color turquesa Veo todo pixelado, eres cambio de apegado Estoy en cualquiera, veo todo a mi manera Escucho el bajo de una cumbia por detrás Me doy cuenta que estoy para atrás Pero una sequita nunca está de más Si te fumás el fichín, tené cuidado Que no se te vaya a ir la mano Porque empezás a ver muchos enanos Lo fumé y no fue poco Quedé re loco, ahora todo lo que veo lo toco Tené cuidado, tené cuidado Que no se te vaya a ir la mano Mucho cuidado, si te llegas a encontrar con un enano No es que sea un loco Y si me ves corriendo es poco Son enanos mutantes, policías sangrantes De piel fluorescente que se me hacen los picantes Delirando a todo caminante Me tiran unas escupidas Zarpadas en radio activas Hago un par de maniobras evasivas Porque esa saliva es corrosiva Para viajar, para despegar Solo un bichín que hace falta fumar Con la vagancia tomando Con los tires delirando Poco a poco re loco voy quedando Me juego pensando Por eso mejor sigo caminando Quiero flashear Espero que esto nunca se me vaya a pasar Siempre re loco quiero estar Llevo una esquina Me cruzo un par de minas Una tiene un pichín en la mano Y la otra está atrasando un enano Es por la locura que me cargo El humo del pichín me está pegando Re loco voy quedando Quiero flashear Espero que esto nunca se me vaya a pasar Siempre re loco quiero estar Ahora que lo probé Lo voy a parar Lo voy a parar Ahora que lo probé Lo voy a parar Lo voy a parar Todos los días Lo voy a fumar 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 Lo voy a fumar